Amigos, amigas, irregularidades que involucran, según el PRI-AN-RED, la participación de la maña es el argumento que utilizan los dirigentes de esta coalición para anular, van por cuatro gubernaturas, el PAN, el PRI y el PRD exigen anular elección en San Luis, Campeche, Guerrero y Michoacán. Esta coalición pidió la anulación de las elecciones para las gubernaturas de estos estados. Son Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano quienes hacen el llamado para que se realice una reposición del proceso electoral en estos estados por las presuntas irregularidades. En una conferencia de prensa, los líderes de los partidos señalaron que la maña estuvo involucrada en las elecciones de estas entidades. El líder del PAN, Marco Cortés, adelantó que va a solicitarse anule la elección por lo pronto en San Luis Potosí. Decía, las elecciones en San Luis Potosí, Michoacán, Campeche, presentaron múltiples irregularidades por este fraude a la ley que atentó contra la certeza y equidad en la contienda, decía a través de su cuenta de Twitter. Amigos, amigas, aquí el asunto está muy interesante porque justamente, bueno, pues ellos vienen manejando esta postura, ¿verdad? El perredista Chucho Zambrano se monta al tren y dice que sí hay grupos organizados y que estuvo amparado por el partido de Morena en el estado de Michoacán. Estos grupos organizados, dice que fueron de la mano con Morena y solapados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante la elección en Michoacán, decía a través de redes sociales. Incluso aseguró que hay cientos de testimonios de personas marcando boletas a favor de Morena y que todo fue documentado. Por su parte, Alejandro Moreno, el líder del PRI, señaló que pues le faltaron el respeto a los principios constitucionales y también denunciaron que en Guerrero, donde ganó la candidata de Morena, Evelyn Salgado, hubo proselitismo en por lo menos seis distritos en plena veda electoral, ¿verdad? Ahí andaban desatados, amigos, amigas, buscando, pues obviamente se anule la elección, inclusive decía México, se ha hundido en la incertidumbre a tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Romero Hicks, amigos, estos panistas que de Cárdenas Palomino no han dicho nada. ¿Quién puso a Cárdenas Palomino y a Genaro García Luna? Felipe Calderón. ¿Y de dónde viene Felipe Calderón emanado del PAN? Entonces Romero Hicks, coordinador de diputados federales, está criticando que según estos tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha hundido en la incertidumbre porque le ha quedado a deber en economía, salud, seguridad, la atención a mujeres, a las pequeñas y medianas empresas, pues ¿dónde carajos vivía cuando estaban los grupos delictivos a todo lo que da a tope? Comandados ahí por el comandante Borolas, aplaudidos por Genaro García Luna y estos artífices de la oposición que prácticamente hicieron un negocio. ¿Dónde carajos estaban, verdad? Decía Romero Hicks, el aplauso fácil de sus seguidores solamente nos encamina hacia la precariedad, la mediocridad y el conformismo, pero no va con el espíritu de superación que anhelan las familias mexicanas. Romero Hicks decía que ante la situación de emergencia, México necesita la convocatoria de una estadía que llame a cerrar filas para superar la crisis que se vive y que ya no más la arenga polarizante del jefe de campaña de un proceso electoral que ya terminó, haciendo pues obviamente referencia a licenciado Andrés Manuel López Obrador. Incluso, amigos, Marco Cortés hacía un llamado al mismo presidente de la república, decía que ¿por qué no se deja ayudar? Que es el momento en que el presidente recapacite y se deja ayudar de esa mano amiga que le está atendiendo la oposición, para rescatar al país de esta situación tan lamentable en la que el mismo presidente tiene al país. Hágame usted el reverendo favor, mi amigo, mi amiga, de estas posturas opositoras en las que dices, wow, ¿cómo está este asunto? Pero bueno, es parte de la trama. Estos opositores no se van a dejar. Primero era Venezuela, que nos íbamos a convertir en Venezuela. Luego era los medicamentos, nada. Ahora traen esto de que los grupos de la mañana. Hace uno o dos días estuvieron entrevistando a Silvano Aureoles, que es el que trae este espectáculo con su banquito, el famoso banquilla, es muy famoso el banquito verde. Le decían, oye, a ver, tú estás señalando que traes pruebas. Dicen, Mario Delgado, la persona que lo entrevista. Mario Delgado tiene que ver con esto. ¿Él aprobó, apoyó a estos grupos mañosos? No, no, bueno, es que sin pruebas no puedo acusar. Ah, caray, pero entonces, ¿de qué se trata? Pues obviamente ya sabemos de hacer espectáculo a nivel nacional y traer el reflector. ¿Qué buscará Silvano Aureoles? Posicionarse como un gran defensor y que ojalá le den la candidatura presidencial en el 2024, el PRD, o si va en esta coalición, ganársela. ¿Qué estará buscando Silvano Aureoles? Amigos, amigas, pues parece ser que Samuel García se ha destapado para este 2024, ya inclusive, dice, reunión de AMLO con Samuel García es para llegar a acuerdos y actuar en beneficio del pueblo, no es para pelearnos. Amigos, se habla de una posibilidad de que Samuel García, todavía no es ni siquiera gobernador, es más, la UIF lo trae en jaque, todavía ni siquiera llega al puesto y ya está pensando en la presidencial. La pregunta es, ¿le dará ahí, se le volteará a Enrique Alfaro, a su padrino? ¿Será capaz de traicionarlo? Samuel García, gobernador electo, se comprometió que su administración en el estado se vuelva un ejemplo en todo el país. Así lo dijo durante su participación en el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, donde señaló que el objetivo es que en el 2024 todo México se pinte de fosfo, fosfo, dijo en el evento que se celebró en la Ciudad de México, aseguró que su gobierno va a ser ejemplo a nivel nacional en su intervención durante el encuentro de Movimiento Ciudadano. Dijo Samuel García que en esta administración que va a encabezar, se caracterizará por diferentes valores como el trabajo, el federalismo y el apoyo a la juventud. decía que van a gobernar para ser ejemplo nacional, que será un gobierno trabajador, entron, federalista, internacional, verde, y que reivindique a los jóvenes en todo el país. Eso de entron me suena, ¿a quién se les vino a la cabeza? A la mente. ¿Quién? ¿Al faro? Referente al tema, Samuel García dijo que los gobiernos previos estigmatizaron a los sectores juveniles de la política y que les acusaban de no saber gobernar. Ante ello, aseguró que junto a Luis Donaldo Colosio, alcalde electo de Monterrey, demostrará que los jóvenes sí están listos para encabezar un gobierno. Promete Samuel García apoyo a Movimiento Ciudadano para el 2024. También afirmó que en su gobierno va a trabajar para que en el 2024, año en que se realizará la elección presidencial, el MC tenga buenos resultados. En ese sentido, hizo un llamado para que todos los integrantes de su partido obtengan un cargo en las elecciones de este 2021 y los que obtuvieron un cargo, hagan una buena chamba en este año. Con un desempeño, según él, de Movimiento Ciudadano, dijo el gobernador electo, se puede conseguir que el país logre pintarse de color naranja. Samuel García, en tono irónico, conseguirán que México se pinte de fosfo fosfo, en referencia al dicho viral de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez. Samuel García insiste en conformación del eje Nuevo León-Jalisco. Por otro lado, también dijo, como lo ha apuntado en ocasiones previas, que a nivel nacional se establecerá una relación de trabajo estrecha con el gobernador Enrique Alfaro, a través de lo que denominó como el eje Nuevo León-Jalisco, se podrá hacer frente a las determinaciones que se tomen desde el gobierno federal. Ojo, señoras y señores, creo que con quien debería primero poner orden, Samuel García es en Tamaulipas, ahí con cabeza de vaca, porque es más cercano ahí el país vecino, el país, el estado vecino de Nuevo León y Tamaulipas, y la están pasando muy mal, ahí la gente de Nuevo León que intenta ir a chambear o pasar por Tamaulipas, qué carajos tiene que andar haciendo en Jalisco, amigos, están dos puntos muy, muy, muy lejanos, amigos, politizar, porque van a hacer ese puente electoral, amigos, piensan que el pueblo sigue siendo tonto, verdad, en donde debería de poner orden, no lo hace, amigos, pero estos ya están pensando en hacer un puente político electoral para el próximo 2024, verdad, ya dijo que en esta reunión con el presidente es para llegar a acuerdos, Samuel García, pues anda haciendo ya política y campaña poniéndosele de tapete para poner en el reflector seguramente a Enrique Alfaro, verdad, el presidente aclaró que como autoridad tiene la responsabilidad y la obligación de gobernar para todos, y es que López Obrador, presidente de México, afirmó la reunión que sostendría con el gobernador electo de Nuevo León, que tendrá por Movimiento Ciudadano, dejará atrás la confrontación y buscará acuerdos, decía que lo va a recibir, lo mismo el propósito es llegar a acuerdos y no pelear, porque aunque pertenezcan a movimientos distintos, ya en el gobierno se tiene que actuar con responsabilidad y en beneficio de los pueblos, en beneficio de Nuevo León, también durante la mañanera, el mandatario dijo que como autoridad tiene la responsabilidad y la obligación de gobernar para todos, independientemente si es un estado en el que gobierne un partido u otro, se tiene que atender a todos por igual, pues ya sabemos que el presidente López Obrador va a recibir a Samuel García, así como a la gobernadora electa de Chihuahua, Maru Campos, y también al gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Tenemos presidente amigos, y por cierto un verdadero caballero, quien ya anda haciendo relaciones es Samuel García, se reunió con Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara Alta, durante el periodo en el Senado, y si coincidimos, se trató de hacer lo mejor para México, estoy seguro seguiremos coincidiendo en legislar por el bien de Nuevo León, decía el gobernador electo. Ahí está señoras y señores, ¿cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su comentario? Samuel García preparado para el 2024, va a ser el anfitrión, el tapete de Enrique Alfaro, póngame su comentario muy importante en la cajita de las opiniones, su respectivo like en este video, si nuestro trabajo le gusta, se lo voy a agradecer muchísimo, muchísimo likecito, comentario en la cajita de opiniones.